¡Cuánta lujuria por un medio maní! ¡Por un medio maní, por un medio maní! ¡Cuánta lujuria por un medio maní! Señoras y señores, respetable público, en primer lugar quisiera darles la bienvenida a este teatro donde espero hacerles pasar un rato agradable. Por supuesto, esa es mi total intención y deseo. Pero, coño, esta presentación no me gusta, me parece muy cursi, muy pachochona. Quisiera darles la bienvenida. Parece la presentación más propia de un mimado criado con la abuela, de un comesopitas, un tipejo de esos que siempre tienen miedo a todo y en particular a que le asalten en un cajero automático. Y cuando ocurre algo así, algo así en la calle, tienen por costumbre de acusar siempre a un negro o un marroquí. ¡A la mierda! ¡A cagar a la playa! ¡Vamos a probar otra! Querido público, gracias por su asistencia. Debo decirles que han estado muy acertados al tomar la sabia decisión de venir a verme. Esto puede quedar, esto de sabia decisión, puede quedar muy chulesca. Este tío, ¿qué coño se ha creído? No, no me convence. A ver esta. Amigos, gracias por venir. Gracias por dedicar un tiempo de su valiosísima vida a perderlo junto a mí. Uy, esta no sé. La encuentro de muy pelota, pelotillero irónico. Vamos, el clásico pelota, orgulloso de su propia pelota, que a su vez es la peor de las pelotas. Una gilipollía. Coño, entonces, ¿qué digo? Vamos bien, si para la presentación tengo tantos problemas, no veas para el resto, hay que joderse. ¿Y si lo hago en inglés? Mira, el inglés da nivel. A ver. Ladies and gentlemen, one time became the planet war of one. I find a how I went together afternoon, ¿ok? Joder, me arriesgo a que el público no entienda nada. No todo el mundo domina el inglés también como un servidor. Sí, sí. Y si al principio ya van perdidos, no veas al final. Vamos bien. Hombre, cabría la posibilidad de hacerlo en alemán. Aunque el público no entienda, siempre puede pensar que estoy diciendo algo importante. Y oír cosas importantes, aunque no las entiendas, siempre se agradece. A ver. Und der heiße bitte heine in de klein buhinde. Astambu buhap fein en Bittinca und Berlín. Decir una ciudad siempre arropa el contenido. Eso es verdad. Y el chido. ¿Y si lo hago en chido? Como tengo que engañarles. Taigua. Ataigua. En mena. Agua. Y en árabe. Y a habibi enansbir. Y la bahandín. Uy, uy, uy. No sé. No sé. Hombre, también puedo darle un toque cultural. Sí. Puedo intentarlo en griego antiguo. Oh, Agilius. Oh, Gispodas. Ay, mi madre. Y si propongo una mezcla. Una especie de esperanto arrubianado que más o menos quede así. Buena noche, ladies y monsieur. Gracias por la suya presencia. Un der botte Klaus Berlínen. O sea, el tiempo y ahora para mí. Y lo haré imposible. Por satis, va a hacerle. Ataigua. Ay, no. Atauá. Tobarish Bosconia. Igor Amboris. Ta grisa matakia. Ta casicatipataka. Disfruta de atope un de Baviera en Frankfurt. Alegría. Habibi. Simba. Malanga. Gangué. ¿Vale? ¿Y esto qué? Coño, no sé. Pueden pensar que estoy chalao. Y aunque no iría muy desencaminado, esto hay que decirlo. ¿Sabes lo que te digo? Ya está. Señoras y señores, la función va a comenzar. Arranca, nené. Cuánta lujuria por un medio maní. Por un medio maní. Por un medio maní. Cuánta lujuria por un medio maní. Por un medio maní. Por un medio maní.